María María Acompáñame Y llévame Por los caminos del Señor María Acompáñame Y llévame Por los caminos del Señor Sé Tú mi maestra Tú mi guía Enseñame Como debo Amar A Dios cada día Con el corazón Y decir que sí Y decir que sí A mi Señor María Acompáñame Y llévame Los caminos del Señor María Acompáñame Y llévame Los caminos del Señor Oh Oh Madre María Madre María Me abandono A tus manos llenas de amor Oh Madre María Me consuelvo A tu inmaculado corazón María María Acompáñame Y llévame Por los caminos del Señor María Acompáñame Y llévame Por los caminos del Señor María María Llévame 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 a Jesús María Llévame 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 a Jesús Llévame a Jesús Llévame, llévame, llévame a Jesús Acompáñame, acompáñame, acompáñame a Jesús Llévame, llévame, llévame a Jesús Acompáñame, acompáñame, acompáñame a Jesús CC por Antarctica Films Argentina